Efemérides, 19 de junio, Canal 2, en 1613 se funda la Universidad Nacional de Córdoba. En 1884 muere el político Juan Bautista Alberdi. En 1897 nace Mous Horwitz Mou de los Tres Chiflados. En 1963 la Fragata Libertad inicia su primer viaje. En 1964 muere el periodista Ricardo Lorenzo Boro Cotó. En 1967 nace la actriz Araceli González. En 1978 nace el personaje animado del Gato Garfield. En 2007 en Uruguay se conmemora el Día del Nunca Más, proclamado por el presidente Tabaré Vázquez. Efemérides, 19 de junio, Canal 2.